Bueno, Intendente, también empezaron las obras de los adoquines en el barrio Potrerillo. Efectivamente, en este momento se está haciendo el cordón cuneta necesario antes de poner los adoquines. Y tenemos ahí una apuesta con el capataz justamente, que estaba hablando con el muchacho, que antes del 30 de junio esta obra tiene que estar terminada. Esta y también la que estuvimos viendo hace un rato, hay un asado para todo el personal aportado, que son como 20 los que están trabajando. Así que si no la termina le va a salir caro el capataz. Intendente, esta es la calle Roque Sáenz Peña y va a ir hasta el fondo de la plaza. Claro, esta es la calle donde está el centro de final, justamente el barrio Potrerillo, al comienzo, ¿no es cierto? Aquí, donde termina, donde estábamos, por el arroyo. Y tenemos que ir hasta la otra punta. Va a hacer todo a lo largo de esta calle, que esta calle también se inundaba, ¿no? También se inundaba, efectivamente. Con esto estimamos que vamos a solucionar este problema. Bueno, vamos a ir solucionando de a poco los problemas de nuestro pueblo. Nos va a llevar mucho tiempo, seguramente. Creo que va a acceder a mi gestión también, por supuesto. Pero bueno, hemos comenzado fuertemente con este programa argentino hace. Después de esta calle, ¿dónde más van? Bueno, estamos trabajando también en la zona de Cruzique y Cruz Grande, donde están haciendo una serie de obras que tienen que ver con badenes para canalizar el agua, porque también ahí en esa zona el agua corre en los días de lluvia y se rompe. Estimamos que con estos badenes vamos a poder canalizar correctamente y las calles van a durar mucho más tiempo. Los adoquines de estas calles, más las calles que vimos recién en Díaz Vélez, Dorrego, Barrio Santa Elena, aproximadamente... 20.000 metros cuadrados, sumando también la calle 24 de Septiembre, que también está terminada. Bien. Bueno, hermoso está quedando. Sí, claro que sí. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir con otras calles. Intendente, gracias por su palabra. No, gracias a vos. Gracias.